Gracias, buenas noches. El mandatario aseguró que no detendrá sus esfuerzos para lograr que se siga mejorando la calidad de vida de la gente. Una verdadera visión de cambio que pone la calidad de vida de las personas en el centro de las políticas públicas. Fue en la clausura del segundo encuentro nacional de planificación, implementando políticas públicas, organizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que el mandatario detalló las ejecutorias del gobierno en favor de la ciudadanía. Es la tarea que este gobierno ha desarrollado en estos años y que se pueden medir y que se pueden comparar. El presidente Abinader ponderó los recursos dirigidos en materia de salud, viviendas, agua potable y transporte. Y por ello es de importancia capital que se pueda lograr, como nunca antes hemos hecho y estamos trabajando, y esta es una muestra, la articulación de todas las entidades, comenzando por los entes rectores. Pero también hizo referencia a la cantidad de empleos logrados en los últimos años. No es posible generar empleo si el proceso educativo no se piensa junto a la formación, en capacidades básicas y valores y en la empleabilidad en el futuro. El mandatario se refirió además que es necesario continuar promoviendo políticas activas de empleos, las transformaciones tecnológicas y las inversiones públicas privadas. El presidente Luis Abinader dijo que los logros en materia de salud, educación y vivienda han sido gracias al sector público y privado. Vuelvo contigo al estudio. Gracias.